El ganadero, matador de toros y actor de cine Gastón Santos Pue, hijo del exgobernador potosino Gonzalo Santos, fue detenido la mañana del viernes por agentes de la Policía Ministerial del Estado en el exterior de su rancho La Jarrilla, ubicado en Tamuín. Las acciones para la detención de Gastón Santos, de 85 años de edad, fueron coordinadas por el comisario general del Ministerio Público, José Guadalupe Castillo Celestino, con base a una orden de aprehensión girada por el juzgado con sede en la capital del Estado, hasta donde fue trasladado en medio de un fuerte dispositivo de seguridad que partió de la Subprocuraduría de Justicia con destino al penal de la pila. Trascendió que los hechos por los que se le juzga fueron derivados de una discusión que sostuvo Gastón Santos con el abogado Cristóbal Rodríguez, el pasado martes 31 de mayo en el interior del despacho de la víctima, ubicado en la calle Paseo de los Laureles, número 152, del sector Colinas del Parque de la ciudad de San Luis Potosí, esto por el remate de una fracción del rancho La Jarrilla, propiedad del acusado, el cual sacó de entre sus ropas una pistola y le disparó a quemarropa litigante dejándolo herido, para luego obligar al también abogado Lorenzo Robledo Martínez, que estaba en el despacho, a que lo alejara del lugar a bordo de su vehículo Nissan Sentra color blanco. Aún herido, Cristóbal Rodríguez siguió el vehículo y aunque lo golpeó en dos ocasiones con la camioneta que manejaba, Gastón Santos logró escapar, hasta ayer, cuando finalmente fue capturado. Una vez que el juez liberó la orden de aprehensión, policías ministeriales se dedicaron a la búsqueda del presunto agresor en varias entidades de la República y finalmente lo ubicaron el viernes por la mañana en el rancho La Jarrilla, en donde lo lograron capturar sin que opusiera resistencia. La mañana del viernes, el detenido quedó ingresado en las celdas del penal de la pila, a disposición de las autoridades penitenciarias. Con imágenes de Rolando Santiago e información de Héctor Espinosa, el Mañana Multimedios. Este 2016 cumplimos 100 años de la industria militar y también 50 años del Plan DN-3E. ¡Queremos celebrarlo contigo! El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos te invitan a los paseos dominicales, que se realizan en diversos campos militares de todo México. Lleva a tu familia, tus amigos, tu pareja, tu mascota y a todo mundo. Diviértete andando en bici, en patines, patineta o simplemente a pie, disfrutando de la naturaleza en un ambiente seguro. Consulta fechas y lugares en nuestras redes sociales. ¡Te esperamos! Recuerda, estamos contigo. Nuestra causa es México.